Atiéndeme Escúchame Aunque me duela el de la mano Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan bien Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el amor Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño No es falta de cariño Te quiero con el amor Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós El amor No es falta de cariño No es falta de cariño No es falta de cariño Gracias.